Buenos días, gracias para ti y para todas las personas que a esta hora sintonizan la señal de venezolana de televisión. Un hecho extraordinario ha ocurrido en Venezuela la noche de este miércoles con la precipitación a tierra de un Sukhoi 30. Será el general en jefe y ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, quien ofrezca detalle de lo ocurrido. Bien, muy buenos días a toda Venezuela, glorioso pueblo de Venezuela. Estamos aquí transmitiendo desde el puesto de comando presidencial que tiene su sede en el Palacio del Pueblo, en el Palacio de Miraflores. Debo informarle a todo el pueblo de Venezuela que en el día de ayer, en horas de la noche, un avión de la clase Sukhoi 30 de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un avión de alto performance, supersónico, cazabombardero, de alcance estratégico, sufrió un accidente en el cumplimiento de una misión. En tal sentido, nuestro comandante en jefe y presidente de la República nos ha girado algunas instrucciones con relación a este accidente. Y lo primero que hicimos en la noche, anoche mismo, fue emitir un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para expresarle al pueblo de Venezuela los detalles que tenemos hasta ahora de lo ocurrido. Y ese comunicado me voy a permitir leerlo para todos ustedes. Dice así, comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al pueblo de Venezuela que el día 17 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 21.07 horas, un avión tipo Sukhoi 30 de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, piloteado por el Capitán Ronald Ramírez y el Capitán Jackson García, quienes, en cumplimiento del sagrado deber de custodiar nuestro espacio aéreo soberano, toda vez que se activó el Sistema de Defensa Aeroespacial Integral, detectando una aeronave ilícita que ingresó por la región noroccidental del país, con rumbo sur hacia el límite fronterizo con la República de Colombia. Zona donde las mafias ligadas al contralando y al narcotráfico pretenden utilizar nuestro territorio como plataforma de distribución de drogas producidas en el vecino país, hacia Centroamérica y el Caribe. Se precipitó este avión a tierra sin que hasta el momento se conozca la situación de los pilotos. En tal sentido, se ha ordenado la activación inmediata de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos con el objeto de determinar las posibles causas que originaron el siniestro y tomar todas las medidas necesarias para la ubicación de nuestros pilotos. Nuestra aviación militar bolivariana continuará batallando sin descanso todos los días del mundo para garantizar nuestra soberanía e independencia, combatiendo con firmeza los infames militarismos y demás delitos que se cometen en la región fronteriza colombo-venezolana con el firme propósito de contribuir con una nueva frontera de paz, bienestar, seguridad y desarrollo para todo el pueblo de Venezuela. Ese ha sido el comunicado que hemos emitido en la noche del día 17 de septiembre, la pasada noche, y que nuestro comandante en jefe ha ordenado publicar a través de los medios de comunicación y las distintas redes sociales. Yo, en mi condición de ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reitero en nombre de nuestro comandante en jefe nuestros sentimientos de solidaridad a nuestros queridos hermanos y hermanas de ese querido componente, glorioso componente de la aviación militar bolivariana, al mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la aviación militar bolivariana, a todos sus generales, generalas, a todos sus oficiales, pilotos, personal técnico, logístico, personal civil incluso de nuestro querido componente, a todos ellos nuestra solidaridad, pero también nuestra solidaridad a toda la familia de estos queridos pilotos que aún desconocemos su situación actual. En estos momentos acaba de salir, o mejor dicho, a tempranas horas, se mandó una comisión por vía terrestre y por vía aérea, a cargo del segundo comandante estratégico operacional, del mismo comandante general de la aviación militar, con todo un equipo que integra precisamente la Junta de Investigación para Accidentes Aéreos y deben estar allá, llegando al sitio, para verificar lo ocurrido. Yo conozco muy bien la capacidad, el profesionalismo de nuestros pilotos, el nivel de experticia. He tenido el honor de volar junto a ellos en todas las plataformas de vuelo de nuestra aviación militar bolivariana, incluyendo estos aviones Sukhoi 30. Conozco al comandante personalmente de este grupo, el grupo aéreo número 11 de nuestra aviación militar bolivariana, el teniente, el coronel Virgilio Márquez. He volado con él y me he percatado de la mística, del gran espíritu patriótico, del espíritu combativo, de la conciencia patria, de todos nuestros pilotos, de todas nuestras tripulaciones, de todo el personal técnico de nuestra aviación militar bolivariana. Se ha venido dando cumplimiento a esta ley de control del espacio aéreo que fue sancionada en mayo del 2012 por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, para proteger y darle un piso jurídico y proteger a todo nuestro espacio soberano, espacio aéreo soberano. Entre otras amenazas, estas amenazas del narcotráfico, que pretenden venir a vulnerar nuestros espacios geográficos para tratar de distribuir las drogas que se producen en el vecino país y lanzarlas, pues, a varias regiones del mundo. Esta ley, debo decirlo con toda responsabilidad, nos ha permitido a nosotros inutilizar, inmovilizar a casi 100 aeronaves desde que se promulgó la ley, el reglamento y desde que nuestro comandante en jefe y presidente de la República impulsó para que se veiera cumplimiento a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que este flagelo del narcotráfico se minimice en todas sus expresiones, en todo el territorio nacional. Esas casi 100 aeronaves que han sido inutilizadas, inmovilizadas, han impedido que 180 mil toneladas, 180 toneladas de droga hayan sido trasladadas a otras partes del mundo. Nadie en el mundo, ningún imperio, ningún país que se abrogue la autoridad del mundo, ningún organismo unilateral, multilateral, calificador de riesgo, nadie, absolutamente nadie en el mundo, tiene la moral para cuestionar la lucha que viene dando Venezuela en materia de narcotráfico. Los resultados están a la vista. El número de capos de la droga que se han detenido en territorio nacional puestos a orden de las autoridades competentes, el número de incautaciones que hemos tenido y que han sido duplicadas y más después que el gobierno bolivariano prescindió de los servicios de la DEA. Nadie en el mundo puede dudar de los esfuerzos que hace el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para contrarrestar este terrible flagelo del narcotráfico que está dañando la humanidad, que daña la juventud del mundo y que estamos dispuestos nosotros a seguir combatiendo en todos los terrenos, en todos los terrenos, en todos los espacios y con todos los medios que estén a nuestro alcance. Nuestro comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha ordenado todo el apoyo a la familia de nuestros pilotos, ya sabremos en las próximas horas la situación real de nuestros pilotos, de este avión Sukhoi 30 y ha ordenado incluso a reforzar las alianzas con Rusia, con China, con el propósito firme de elevar aún más nuestros niveles de apresto operacional. Incluso, conversando con él anoche, me instruyó para que iniciara todas las gestiones para reponer este avión e incluso aumentar la flota, si es posible, de este tipo de aeronaves, de plataformas de vuelo Sukhoi 30 con la República de Rusia, con la Federación de Rusia. Esto, vamos a comenzar a hacer las gestiones, ha sido una instrucción directa, contundente de nuestro comandante en jefe y no vamos a vacilar en cumplirla. Aprovecho esta ocasión, aprovecho esta ocasión para desmentir, para desmentir todos los comunicados de presunta violación del espacio aéreo colombiano por parte de aeronaves de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En cada uno de esos comunicados hemos dado una respuesta contundente. El último comunicado indica que aviones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana incursionaron en dos puntos diferentes en el espacio aéreo colombiano. Yo le digo al pueblo de Venezuela con toda la responsabilidad, con toda la técnica y la tecnología que nos asiste, no solamente a través de nuestro sistema de defensa integral, nuestro sistema de dirección para la defensa integral, sino también que he ido más allá y he solicitado para ser mucho más precisos los dispositivos GPS, todo el registro de los GPS de nuestros aviones para plotear las coordenadas y ser más precisos algunos, aún para determinar toda la responsabilidad. Yo le digo a las autoridades colombianas, les expreso desde aquí que nosotros no tenemos ninguna intención hostil contra el pueblo de Colombia ni contra el Estado de Colombia, ni está en el ánimo de nosotros agredir y violentar, vulnerar el espacio aéreo colombiano. Todas las trazas que hemos determinado con certeza en cada uno de nuestros aviones dicen que han permanecido en territorio venezolano, es decir, en espacio aéreo venezolano. Ahí no hay duda alguna, no hay duda alguna. Incluso una denuncia de los aviones que en el sector de Apure el día sábado, no, domingo para lunes, en la noche del domingo para lunes, cumpliendo precisamente con una misión parecida a la de anoche. Un blanco de interés, un cursor aéreo, una aeronave ilícita ingresando a espacio aéreo venezolano fue interceptado también por aviones de la clase Sukhoi. Esos aviones jamás pasaron al espacio aéreo colombiano. Aquí están las trazas, aquí están las pruebas, las tenemos acá. Y si es de sentarnos a revisar coordenadas por coordenadas, podemos hacerlo cuando sea necesario. En virtud de que prevalezca aquí la verdad. Estamos hablando con toda la seriedad, un estado serio. Y además de ello, bueno, nuestros pilotos, la capacidad de ellos, el conocimiento que tienen del terreno, la experticia, su nivel de profesionalismo, de conocimiento de lo que están haciendo, nos da garantía a nosotros de que no ha habido absoluta violación del espacio aéreo colombiano. Nosotros seguimos con la intención de seguir intercambiando información, de ir estrechando los niveles de comunicación. Con Colombia, con la Fuerza Aérea colombiana, siempre hemos tenido niveles de comunicación aceptables. para esta lucha que estamos librando contra el narcotráfico, hemos tenido comunicación fluida. Yo sugiero que revisemos, revisemos en profundidad todas estas denuncias que se están haciendo, porque preocupan, preocupan al Estado venezolano y no queremos escalar el conflicto por estas nimiedades y estas falsedades que se están emitiendo con relación a la violación del espacio aéreo colombiano. Debo, por otra parte, decir también que en el día de hoy, por instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente de la República, estamos trasladando tropas a todas las nuevas zonas decretadas por el señor presidente, zona 4, 5 correspondientes al Estado Zulia, 6, 7 correspondientes al Estado Apure, específicamente el municipio Paez y la zona 7, municipio Rómulo Gallegos y Pedro Camejo. Esas zonas, como ya se ha hecho del conocimiento público, las autoridades únicas han sido designadas por el señor presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y hoy estarán arribando en cada una de esas zonas las tropas necesarias para hacerle frente a toda esta situación de violencia, de criminalidad, de violación de los derechos humanos, de las fosas comunes, de los desaparecidos, del narcotráfico, del contrabando de extracción y debo decir con toda responsabilidad que estos estados de sección han sido un gran acierto para la tranquilidad del pueblo que vive en frontera, para la reducción de la criminalidad, ha sido un gran acierto. Yo le digo al pueblo de Venezuela, desde las trémonos del concepto de estado de sección, aquel que permanece en el neurolingüístico del venezolano, el estado de sección del pasado, el estado de sección para reprimir, para subyugar al pueblo, para masacrar al pueblo. Los estados de sección en revolución son para proteger al pueblo y para preservar la paz. Y fíjense que el impacto de las restricciones, de las restricciones de las garantías constitucionales, ha sido mínimo, ha sido prácticamente imperceptible en el pueblo. Es decir, es un estado de sección constitucional sui generis, en revolución. Así que yo le digo al pueblo de Venezuela que tenga confianza en las medidas que está tomando el gobierno de Venezuela. Las medidas excepcionales que ha tomado nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Allí tenemos los resultados. Está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada, desplegada en un dispositivo que nos va a permitir a nosotros devolverle, eso lo ha jurado el señor presidente, devolverle la paz a todo el pueblo de Venezuela que vive en la frontera. A construir un nuevo orden en la frontera, una frontera de paz, de desarrollo, de bienestar y ya comenzamos. Esto solamente es el inicio, pero ya con el nombramiento de un ministro de Estado para la misión nueva frontera de paz ya hemos comenzado a articular, tenemos un grado de comunicación permanente, hemos empezado construir todos los protocolos, van a haber procesos que van a tomar su tiempo, pero ya hemos comenzado, ya hemos comenzado y definitivamente tenemos que construir en la zona fronteriza espacios donde la dimensión humana se ponga por encima de todo lo demás, el ser humano y no es el imperativo económico, financiero, ese no es el centro de esta lucha que estamos dando, estamos dando una lucha para un imperativo de legalidad y sobre todo para que los nacionales colombianos que viven de este lado de la frontera en Venezuela tengan también una vida digna de paz, comandante de la red y los andes me ha estado informando en los últimos momentos de los diversos procedimientos que se han venido haciendo allá en el Táchira que es el sector diría yo el centro de gravedad de toda la frontera colombo-venezolana allí con entrevistas testimonios de las familias se ha determinado que hay hasta ahora más de 60 desaparecidos familias que dicen que no consiguen a sus hijos, a sus hermanos fosas comunes o amentas enterradas descuartizamientos basta de tanta violencia basta de tanta violencia y cuando nosotros hablamos de frontera nosotros no limitamos o limitamos con la nada no limitamos con la nada limitamos con un estado que tiene sus peculiaridades a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana y por eso es que invitamos a la colaboración a la cooperación mutua invitamos a la construcción mutua de allá y de acá para construir un espacio que bueno por la dinámica de la misma frontera diríamos que es un espacio común pero siempre respetando la soberanía y la integridad de nuestro territorio nacional nuestra fuerza armada nacional bolivariana continuará desplegada por instrucciones de nuestro comandante en jefe la fuerza armada que que bajo la organización del comando estratégico operacional que por cierto está cumpliendo ya arribando a su décimo aniversario una creación perfecta maravillosa de nuestro comandante supremo Hugo Chávez que le ha dejado a la fuerza armada nacional bolivariana y que 10 años después estamos viendo los frutos de una organización que le permite a la fuerza armada ser más eficaz más eficiente más efectiva en el cumplimiento de su tarea para garantizar la independencia para garantizar nuestra soberanía para garantizar la integridad de nuestro territorio de nuestros espacios geográficos hacemos votos por la paz hacemos votos por el sosiego hacemos votos por la estabilidad y reitero todo mi sentimiento de solidaridad para con nuestra fuerza armada nacional bolivariana específicamente en estos momentos para con nuestros hermanos y hermanas de la aviación militar bolivariana es todo muchas gracias bien escuchamos ustedes al ministro para la defensa Vladimir Padrino López reiteramos algunas de las informaciones que destacó durante sus declaraciones se trata de un avión cazabombardero supersónico el que se precipitó a tierra la noche de este miércoles también informó que la comisión que integra la junta de investigación de accidentes aéreos se trasladó a la zona para conocer los detalles así también reiteró una vez más que las aeronaves venezolanas no han cruzado hacia cielos colombianos y no han violado el espacio aéreo de otros países la información que de momento se genera a propósito de este incidente que ocurrió la noche de este miércoles en nuestro país y que ocasionó la precipitación de un Sukhoi 30A a tierra hasta ahora se desconoce y la junta investigadora va a determinar el paradero de los dos pilotos que piloteaban la nave que se desconoce la noche y la noche la noche que se desconoce